Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA, con texturas muy livianas y originales estampados. Gracias a las chicas por el asesoramiento a su gerente Nora Castillo y el peinado como siempre es gentileza de Geritage. A ambas muchísimas gracias. Se viene ahora la reflexión del padre Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Resulta ser que estos días pasados fue la fiesta de San José de Cupertino, que es el santo que se implora para los jóvenes cuando rinden. No antes, sino cuando rinden. Porque hay otros estudiantes también, ¿no? Otros patronos también. San José de Cupertino era tan, tan, tan bestia. Hay que decirlo despacito para no enfurecer a las madres. Tan obtuso de acá, de la cabeza, que la madre rozaba para que se obtuviera alguna congregación. Se ponía contenta. Pero totalmente tonto era. Se le caían todas las manos, se rompía todo, no servía para nada. De modo que tres veces se intentó la vida religiosa. En los capuchinos, en los observantes, en esto, en aquello, no había caso. Entonces, él dijo, bueno, está bien. Si yo no sirvo para el religioso, serviré para otra cosa. Y fue, y se presentó. Entonces le dije, aunque sea para darle agua al burro de todos los días del convento, vamos a tomarlo. Lo tomaron. Y después se elevó en el aire, de tal manera, las elevaciones de él son famosas, porque cada vez que había un examen, él se presentaba y le llamó la atención eso, de latín. De latín. Y sabía. Lo único que sabía, ¿eh? Lo aprobaron. Otras veces tomaban del obispado, tomaban el examen. Y entonces decía, bueno, 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 hasta aquí se van todos ya. Se van todos por aprobados. Estarían apurados. El asunto es que se salvó. No se trata de salvarse, muchachos y chicas. Se trata de estudiar. Si así vos ponés de tu parte todo lo necesario y no das más, entonces acudía al mundo sobrenatural. Pero de lo contrario, no. ¿Me has entendido? Por otra parte, tenemos el 24, la fiesta de la Merced también. De la Merced para los correntinos es grande, como la Cruz de los Milagros también, ¿no? Entonces, por favor, acudamos a la procesión y acudamos a los actos de Marianos. De la Merced. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.